Yo quiero decirte mi Cristo Todo lo que yo tengo es tuyo Que yo te lo doy Yo te doy los ores Que yo te lo doy Yo te doy mi cuerpo Que yo te lo doy Espíritu y alma Que yo te lo doy Te doy mi ofrenda Te lo doy Mi corazón Te lo doy Y mi casita Te lo doy Y mi adoración Te lo doy Te doy los diezmos Te lo doy Te doy mi amor Te lo doy Mi Dios querido Te lo doy Todo te lo doy Señor Todo lo que tengo Es tuyo Mi casa Mi carro Mi familia Mi negocio Todo es tuyo Señor Todo, todo Y si llego a tener un avión También es tuyo Señor Esta orquesta suena Caribe El pastor que canta Para la gloria de Dios Yo quiero decirte mi Cristo Que yo te lo doy Mi vida completa Que yo te lo doy Toda la alabanza Que yo te lo doy Yo te doy la gloria Que yo te lo doy Todo lo que yo tengo es tuyo Que yo te lo doy Yo te doy los ores Que yo te lo doy Yo te doy mi cuerpo Que yo te lo doy Espíritu y alma Que yo te lo doy Te lo doy Te doy mi ofrenda Te lo doy Mi corazón Te lo doy Y mi casita Te lo doy Y mi adoración Te lo doy Te doy los diezmos Te lo doy Te doy mi amor Te lo doy Mi Dios querido Te lo doy Todo te lo doy Te lo doy Te lo doy Esta orquesta suena Caribe El pastor que canta Para la gloria de Dios Te doy mi ofrenda Te lo doy Mi corazón Te lo doy Y mi casita Te lo doy Y mi adoración Te lo doy Te doy los diezmos Te lo doy Te doy mi amor Te lo doy Mi Dios querido Te lo doy Todo te lo doy Te lo doy La nueva revelación Del merengue Te doy mi amor Gracias por ver el video.